Buenas tardes, buenas noches, buenos días al lío Siempre hay que dejarla, no, vosotros queréis acción, no, pues acción os vamos a dar Alte de los Cero Enderman, muchas gracias por ese follow, bienvenido al canal y que estés en tolo harto ¿Qué tal tío? Buenas Gerard, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Vale, os ponéis unos nombres tío que yo no sé cómo os acordáis tío De luego si queréis otro, ponéis ese perfil, no sé cómo os acordáis tío, no entiendo Sí, he mirado, sí, he mirado un poco para el lado y mira eh Me sale el bicho en la cara tío Con Titan Lost nunca hay que... Nunca hay que... Hay que bajar la guardia, nunca Es que con esos nombres tío, uno ya sospecha, ¿no? Bondi Café, muchas gracias por ese follow, bienvenido al canal y que estés en tolo harto Uy mira, viene y ya... Y ya canjé agua, ¿sabes? Buenas, buenas, ¿qué tal? Cuidando de su streamer de confianza, ¿no? Y cada día el de más gente tío Vengo a darte salud, muchísimas gracias compañero Voy a dar bebé a tu salud ¿Vale? Joder tío No hay llave de nuevo, ¿eh? Y aquí tampoco puedo pillar nada No, pero a ver Vermu 1991 es normal Pero un nombre así Con letras raras Y esas cosas Pues me ha seguido ya muchos Muchos bots así, ¿sabes? Por eso uno... Yo no quiero tener al mínimo bots aquí tío Y ya estoy en alerta siempre, ¿no? Porque os acordáis de esos ataques, ¿no? De bots tío Así que uno ahora está más en guardia Y ya entiende esto, tío ¿Sabes? Por eso A ver... Estoy subiendo porque me gusta este ítem, ¿vale? Porque da ese tick Cuando se esparce, ¿no? Pues eso, gente Muchísimas gracias por todos estos follow Yo espero que os quedéis Y que estéis en todo lo harto, gente Siempre en todo lo harto Y recordad, chavales Meterse, exclamación, batalla Estamos haciendo una... Unidad de batalla espectacular, ¿no? Uy, me quería que era... Ay... Me aparté lo justo, tío ¿Cuántas raras? Pues creo que llevamos tres o cuatro, creo ¡Ojo! ¡Ay, por Dios! Esto sí que sí Esto sí que sí Esto ya hay que aguantar lo mejor posible, tío Valiente es regalo, tío Eso es un regalo de los dioses Eso es un regalo de los dioses, chavales Para hacerse a Mother, tío El Perfection, tío Esto ahora ya... A por el Perfection, ya ves Eso es un regalo de los dioses, chavales El Ghost Peeper es mejor porque El Ghost Peeper se quita por el tiempo Pero las llamas se quita Por el... Por los hits que hace Uy... A ver, mi Drowsy, ¿eh? Nos lo vamos a llevar por si acaso Vamos a ver las demás que hay ¿Vale? Más alcance Más velocidad Y más lágrimas Y espérate ¡Eufo! ¡Ay! Eso no Eso no porque te puede tirar las lágrimas de fuego, tío Gracias, Risco, tío Anoche estuvimos jugando Risco Con Blanca Para pasarme el Little Nismar 2, tío Está guapo al final juego, tío Para que sea un juego para streamear Yo me estaba aburriendo, tío Me estaba aburriendo cuando lo streameé, ¿sabes? Me ha quitado daño Me da más velocidad Bueno, uff No puedo decirle que no a eso No puedo decirle que no a eso Es súper bonito Sí, 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 tío Y Blanca me preguntó Que si ya me lo había pasado Y le he dicho que no Y dice Ah, vale No sé qué Y como que ella quería que jugara, ¿no? Yo digo Tú quieres que juegue Y te llame Y hemos estado ya hasta tarde Hasta que me lo pasé, tío Es difícil el final, ¿eh? Es difícil el final, tío La amiguita que se hace todo grande, tío Para tener el timing Es todo difícil, tío Uff Regalito Uy, espérate Regalito, chavales Voy ante el pacto Bueno, al pacto Al boss este, tío Ahí está Perfecto, chavales Pillamos más daño Y ahora hay que ir Lo más cuidadosamente posible, chavales Vamos a ir Lo más cuidadosamente posible, tío Hello Larson, gracias por el hosteito, tío De verdad, muchísimas gracias Que los hosteitos Ayudan, ¿eh? Los hosteitos ayudan, tío Ayuda que Cuidado Dios, cuántas explosiones, tío Qué miedo, ¿eh? Uff Ahora sí Ahora sí que tenemos Uff Cuidado, ¿eh? Cuidado Muy bien, tío Mira, por ahora Por ahora bien, ¿eh? Por ahora no nos quejamos Vale, la caja no lo quiero Tengo Tengo miedo, ¿eh? Tengo Tengo miedo, tío Nunca hay que bajar La guardia, gente Nunca hay que bajar La guardia, tío Un lost contact También, tío Es que mira, mira Claro, tío Es que Nunca hay que bajar La guardia, Bermud Nunca Nunca hay que bajar La guardia, tío Qué falta Vale Es que me estoy Es que me estoy asustando Sí, sí El El íncubo también Las tira, ¿eh? El íncubo también las tira Mira, a ver A ver si os fijáis bien ¿No? ¿Las tira? No lo sé No lo sé Pero bueno Vamos bien, chavales Nos vamos a relajar Un poco Voy a buscar la secreta Yo no vi fuego Yo tampoco, ¿eh? Pero se supone Que hace Lo mismo que Vale Más lágrimas Perfecto Sigamos Uy, ya sale ahí Vale, chavales Vale, chavales Ahora A relajarnos, ¿eh? Ahora A relajarnos, tío A relajarnos A tomarnos las cosas Con calma, tío Ojo Me ha dado más velocidad Oye Oye Vamos a ir a la tienda Antes, ¿vale? Estaría bien Todas las holicas del mundo En mi bolsillo Todas las holicas del mundo En el bolsillo, tío De los típicos Cuando tú coleccionabas Estampitas de fútbol Que te vas a la placita A jugar con tus colegas O igual Que tú sacas un taco Que los tienes cogidos Con una gomilla Pues eso Pues yo Yo tengo el fichaje El número 20 Te la cambio Por el número 19 A ver, pastilla ¿Esto qué es? Otro B Vale Me he cargado Al tendero ese ¿No? Vale Pues voy a ir Ante el boss Ya está Y vamos a ir a la sala Del tesoro A ver qué hay Vamos Estoy a la mínima Eso ya no, hombre Eso ya no, tío Hola, Dry ¿Qué tal? Vale, nada No hay nada A ver A no ser que aquí Haya cosas ¿No? Uy A ver Uy Uy A ver Vamos a seguir Vamos a seguir Buscando cositas Vamos a seguir buscando cositas ¿No, gente? A ver dónde Puede haber cositas ¿No? Uy Uy Cuidado, eh Uy Uy Ah A ver, a ver Espérate, ¿no? Aquí, aquí Chavales, por aquí A ver dónde Dónde hay más A ver, aquí A ver, espérate Aquí está la super O aquí Ahí está A ver ¿Esto qué es? Tengo sueño Velocidad La luna La fuerza Mira Incluso voy a hacer Voy a hacer esto Voy a hacer un min max Aquí Pero espectacular En todo lo alto, eh Un min max Espectacular En todo lo alto Pillamos aquí A ver ¿Esto qué es? Nada Pues nada Ala Y así salimos Eh, chavales Para quien no lo sepa, tío Me sale a mí mal La magic Explotando zetas Que En sala del tesoro, tío Os lo juro Os lo juro Me sale a mí más veces La magic Rompiendo setas Que la propia sala del tesoro, tío Os lo juro No sé cuántas puedo decir Pero yo puedo decir Más de 20 veces Me ha salido La magic Rompiendo setas, tío ¿Qué le pasa a los ayudantes? ¿Qué le pasa a los ayudantes? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién robo? No tengo el mod de robar, compañero Vamos a ver Todavía, todavía no Todavía no, ¿no? Pero tienes el misterme Pero no quiero yo eso No quiero yo lo que había en la tienda No quería lo que había en la tienda Ese compañero en concreto Ese compañero en concreto Te puede joder porque Te puede salir con unas lágrimas De explosivo, ¿vale? Pues la música está pegada y todo, ¿no? La música está pegada y todo, ¿no? Música de persecución Difícil o es que lo veis fácil vosotros Porque yo juego así No puedo decirle que no a esto Vale He quitado del medio lo explosivo Vale, fuera Ay, el cupón, tío Encima el cupón aquí Vale, espérate Muchas gracias por ese follow Héctor Bienvenido al canal Bienvenido al canal Y que estés En todo lo harto, compañero ¿Qué tal, tío? Muchísimas, muchísimas gracias Por ese follow Vale, esto sí lo quiero Y ahora me voy Con el cupón Por si sale pacto Y utilizar el cupón ahí Madre mía Es que no sale, tío Me voy con el cupón, ¿eh? Tenemos cuchillo Lo tenemos todo Nos vamos Estoy nervioso, ¿eh? Estoy nervioso, chavales Me da miedo todo ello Me da miedo todo ello Te metes Sueño Bolas Perks Wow, todo Todo, todo, todo Me sirve, ¿eh? Todo me sirve ¡Ole, Lina! ¿Qué tal? Todo me sirve Vale Vale Vamos Vamos a relajarme un poco ¿Qué haces? Estamos con Titan Lost Llevamos una build Espectacular A la vez A la vez Nervosocio A la vez De Nervosocio, tío Vamos, chavales A los ataques Todo el mundo Uf Es que estoy Y yo Que me está dando un ataque No me quiero Imaginar, chavales El día de mañana Cuando ya me ponga en serio Con el tema de las no-hit Y esas cosas En En el Hollow Knight, tío Ah, y también El caso es que se me vaya a dar bien Lo del tema de las no-hit Madre mía Cuánta vida se han curado ahí Con el tema de las no-hit Si se me da bien ¿Qué juego es ese? Llevamos un mes jugando a este juego, tío Todavía no Lo he explicado muchas veces, tío Esto es un juego Que somos sponsor, ¿vale? Somos sponsor de este juego Y que Solamente compone Exclamación Batalla Vincula tu cuenta de Twitch Con el Con el juego Y ya con solo Pone tu Tlopa y esas cosas Y ya está Vale Lo vamos de aquí, ¿eh? No vamos de aquí Vamos, chavales Y poco a poco Pues con el Con el Con el streamer Va subiendo De nivel, tío Voy a poner este aquí Venga, chavales Esclamación Batalla Nosotros Seguimos A nuestro rollo Venga Venga, escupe Venga 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 Nos han dado Uno más de ataque Quedé el puesto 3 Vamos ahí El podio, ¿eh? Quiero esto Eh Rompemos Es que encima está oscuro Tío Y me da coraje esto De que esté oscuro Tío Está muy guay Entretenido Bondi Porque No se juega todo El día, ¿vale? En plan Todo el directo, ¿no? Que se espera media hora Se espera media hora Y cuando después de esa media hora Le damos a batallas Dura, yo que sé Un minuto O dos como mucho Y luego Organizamos la siguiente batalla Y ya está, ¿sabes? Y ya está, tío Y ya Esperad a la siguiente Y así Mientras, pues, sigamos con esto No se vuelve Ahí estamos No se vuelve Algo pesado, tío Y encima No tenéis que pagar nada, ¿eh? Si queréis pagar Es porque vosotros Queréis, ¿eh? Y ya está Mira, por lo menos Me llevo un libro Ahí ¿Qué ha pasado? En el mando, ¿eh? No vaya a empezar A A desconectarte Que compro Un cable Buenísimo, tío Cuidado, ¿eh? ¿Vale? Nada No creo No creo Ni coger La moneda, tío ¿Vale? Ábralos con puertas Pone Sí, sí, sí Es que El Ghost Pipe Es lo mejor Que han sacado, tío Es lo mejor Que han sacado ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Lo que dispara ahora Vale Vale, eso no lo No lo quiero No me hace falta No quiero pillar nada más, ¿eh? Os lo juro, gente ¿Qué hace Neptuno? ¿Ves como una Lo que Como una recarga ahí El círculo S Mira Cuando se quita Ya el disparo Normal Pero si 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 espero Disparo Disparo más rápido, ¿sabes? Es como una especie De barra de carga Que si espero un poco Dispara Dispara más rápido Esto sí me lo llevo Esto sí me lo llevo Hombre Hombre Hombre, que no Hombre, que no Hola Hola Mira, quién ha venido Ay, por favor Que no Que no, tío Que no Ay, por favor, la tienda es lo que Lo que nos ha salvado, tío Me va a dar algo, eh ¿Qué tiene de bueno? Vale Vermo Como que retrocede en el tiempo, ¿vale? Retrocede en el tiempo O sea, por Por ejemplo Estoy en una sala Me quitan la holi, ¿vale? Me dan un hit Le doy al reloj Retrocedo Y recupero esa holi que me han quitado antes ¿Sabes? Y se repite la sala Son muchas posibilidades Claro Son muchas posibilidades de hit Y claro Por eso Uff Como una segunda oportunidad Claro Encima tengo Las pinzas esas Que lo que te hace Que cuando tú matas a gente Dios Queda reventada, chaval Queda reventada, tío A ver Aquí que hay Un polifemo Pero no Mirad Mirad como nos hemos quitado Del medio Del medio del corazón Del medio del corazón Ahora, tío Mirad como nos hemos quitado Del corazón del medio Ahora, tío Pues eso Vermo Si tú vas con Tainter Loss Y Tienes la probabilidad De comprar el reloj Cómpralo ya, tío Porque eso te puede salvar Una 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 ran, tío No había pensado Que eso funcionara Claro Es que cuando he usado Ese reloj Nunca he entendido bien Claro Es que Es como si Retrocede en el tiempo Tú, por ejemplo Tú entras aquí, ¿vale? Con Tainter Loss también Y ves Y ves que no hay nada No hay nada Que te interese Vuelves Vuelves para atrás Y es como si tú No hubieras entrado Igual lo mismo que pasa La sala La sala del tesoro, ¿vale? La sala La sala del tesoro Si tú ves que hay algo Que no te interesa Vuelves para atrás Y Y buscas lo mejor Luego esto Que es el planetario, ¿vale? Ole ¡Pío! ¡Uf! ¡Máster! Muchas gracias por ese follow Bienvenido al canal Y que estés En todo lo harto, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal, tío? Ahí está Joshua También Correcto Es que hay mucha posibilidad, tío Para mí Delirium Admiro tu barba, guati Quiero una así Pues, tío A esperar un poco Delirium, compañero Es el más difícil Balls of the needle Y Balls of speed ¡Suscríbete! ¡Más velocidad! ¡Más lágrimas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puedo ver! ¡Suscríbete! 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 ¡Es lo que hay que vivir! Sí, ¿no? Perks es como que te da un... un buffer en una sala, ¿vale? O sea que... lo que te quita un corazón entero... lo que te quita un corazón entero... eh... te quita medio. ¿No había una modder por aquí? Pues ya vale. GG, contáñenlos a modder. Dale a like. Compartir el canal. Abajo en la descripción del vídeo, el canal de Twitch. Estamos en directo todos los días. Y que estéis en todo lo harto, amigos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!